Aló, aló, dime papi, ande ande, 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 aquí en la casa, sí, sí, qué amor, 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 qué amor. Yo no me sofoco por tu marido, porque yo solo quiero verme contigo, así me despejo de mis enemigos, dame tu dirección que ando un poco perdido, ah, pon la guagua paso por ti, sola viene pa' donde mí, así que mami no te voy a mentir. Háblate claro, yo te quiero dar kill No soy Mayweather, pero tengo varios viernes Y yo sé que eso te entretiene Y con tu figura bien bacana Que a todas tú les ganas Pero tú eres la que me tiene Y contigo yo no cojo lucha Si te pido pa' verte, quedamos en la ducha Solo a mí todas las ganas son muchas Vas con él, te pido tiempo Y luego se enchucha Pero lo bueno siempre hay un plan Ve que si el ano resulta igual que el chobaco es Pobrecito no se puede esconder Porque obvio que de leo se le ve Yo no me sofoco por tu marido Porque yo solo quiero verme contigo Así me despejo de mis enemigos Dame tu dirección que ando un poco perdido Hola guagua paso por ti Sola viene pa' donde mí Así que mami no te voy a mentir Hola tesoro yo te quiero dar kill Y que más mi amor Vamos para mi house a ver televisor Como Pennywise esto va a ser terror Doche de calentura, romance y dolor Como un campeón invicto Ponte los guantes que te vas a un conflicto Enfidelidad todavía no es un delito No es nada bueno pero a veces bonito Y contigo me quiero Yo solito no muero Hay a tu novia el imbécil que si enfrentaba se cuero Que supere los celos Que soltaste no puedo Y los cachos como crecen sin frente Yo no me sofoco por tu marido Porque yo solo quiero verme contigo Así me despejo de mis enemigos Dame tu dirección que ando un poco perdido Con la guagua paso por ti Sola viene pa' donde mí Así que mami no te voy a mentir Háblate claro yo te quiero dar kill Ah, yeh, yeh, yeh Parece Laian Tumas Blaze LTM Fury Y DMR Studio DJ Roddy Canelo Ah, 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 ah Cosa Norte Beto El Yeyo Marca La Jodiel Toma Chifundo Que dice El Truppi Jeremy Presta Que dice El Pri Cartel Music Sol FKC Héroe Yeyo Donde reclamando Naki, loco DJ Boy Ropiez Que si reclama va a seguir Kiki Y el cual es la que es Marca Dona Ah, ah, ah Na, na, na DJ Ropiez Faki LTM Ah, ah, ah Ah Antonio 1D MF3 Marca La 93 Ah, yeh, eh Alfonso El Henry Ah, 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 ah